El Partido de la Liberación Dominicana PLD inició este jueves en esta ciudad de San Francisco de Macorís la inscripción de precandidatos a diferentes posiciones. La comisión encargada asegura estar hasta el próximo domingo recibiendo los documentos. Luis Rosario, dirigente de esa organización política, ofrece los detalles. El Partido de la Liberación Dominicana, dentro de lo que es la fiesta de la democracia interna de nuestra organización política, tal y como está establecido en el día de hoy, hasta el próximo domingo estaremos desde horario de 10 a 5 de la tarde inscribiendo a todos nuestros precandidatos, esto es, los candidatos a senador, diputado, alcaldes, regidores y fundamentalmente también a los diputados de nuestra organización política. Por lo que hoy se visualiza una vez más que el Partido de la Liberación Dominicana es una organización política donde prima el respeto al derecho y a la libertad que tienen los compañeros a elegir pero también a ser elegidos y eso es lo que estamos haciendo en el día de hoy esta digna comisión acá en San Francisco de Macorís inscribiendo a todos nuestros compañeros que nos van a representar en las próximas elecciones nacionales que van a discurrir, razón por la cual hoy hemos iniciado un proceso armónico fraternal donde todos los compañeros están dando cita a proceder a presentar sus documentos para quedar debidamente registrados como precandidatos que van a terciar en las elecciones internas del próximo día 6 de octubre de forma tal Agrega que serán inscritos todos los precandidatos menos los lugares donde hay reservas como el caso del Distrito Municipal Antonio Guzmán Fernández Es una prerrogativa del Comité Político el reservarse algunas plazas, algunas posiciones y es lo que ha formulado nuestro Comité Político que en el día de antes de ayer a través de los diferentes medios de comunicación escrito y radial y televisivo se dieron a conocer las plazas que están debidamente reservadas en lo que respecta a San Francisco de Macorís, al municipio de San Francisco de Macorís podríamos hablar de que solamente el Distrito Antonio Guzmán Fernández tal y como está establecido en esa comunicación que ha fluido por los diferentes medios está reservado en los demás casos todos van a correr entiéndase senador, entiéndase diputado, enciéndase síndico y los regidores no así la cuota que tiene reservado el Comité Político por mandato de nuestro Comité Central y de nuestros estatutos que así indebidamente lo establecen una cuota de un 20% que son reservados para compromisos con fuerzas aliadas y es lo que está haciendo el Partido de la Liberación Dominicana los demás compañeros y compañeras se inscriben desde hoy hasta el próximo domingo donde ya queda plasmadas sus aspiraciones para terciar en la contienda interna para NTN Subnoticiero Regional Jesús Daniel Villalona